Yo desde muy niño vengo con ese talento musical y siempre me vibra la música y siempre he venido luchando y luchando para conseguir mi sueño de grabar y hacerme conocer musicalmente en todo el país y en el mundo entero. La nave me abrió las oportunidades y las estoy aprovechando al máximo como paloma caíste mansita mi amor. Mi mamá me encerraba en un cuadrito de un banquito muy pequeño para que no me saliera y yo no podía salirme de ahí porque estaba muy pequeño. Que no pudo más con las heridas de falsas ilusiones pero yo nunca me la desquité y empecé a cantar una canción que me gustaba mucho en ese tiempo se llamaba ay yo quería un Irene que si juro quererme y desde ahí mi mamá me decía pero este raro este pelado viene con esto. Y le dices nena de que te amo pero nunca tuve el apoyo musical de parte de mi familia porque ellos no tenían conocimiento sobre esto. El coro. Obviamente dile que te amo. Pero sería bueno también escuchar para dar recomendaciones ¿entendés? Es como el principal foco. O mirarlo también desde el lado de esa oportunidad de que es que vos sobresalgas. Yo soy cantante vallenato romántico ¿cierto? Pero qué bacano que usted la oportunidad de que sea tan chulo. Yo decía pero por qué lloro con una canción aquí con un tema acá con otra cosa acá. Por andar de casa no va. Refrescale la memoria. Y se me va a ir el tiempo y hasta que ya dije no esto es. Otra vez. Bárbaro el que colecciona novia. Esto es lo mío entonces me estoy dedicando ahora mismo a la música. Los llantos se acabaron. Yo creo que era eso. Como que me estaba diciendo algo. Ponte a las pilas. Lucha por tu sueño. Párate. Por andar de casa no va. Refrescale la memoria. Pero como ya estoy luchando por ello estoy parado aquí y ya creo que lo voy a hacer realidad. Que yo soy el hombre de tus sueños. De grabar, de grabar. Creo que esta es mi oportunidad. Y vamos con todas. Bárbaro el que colecciona novia. Por andar de casa no va. Refrescale la memoria. Hace más o menos ya por ahí como unos 10 años. No es fácil. He venido luchando, dándole a la música, toco puertas, se abren, se cierran. A veces se la tiran uno en la cara. Pero nunca me he perdido las ganas. Como para decir no, aquí no. Yo sigo luchando. Ya a su lado, tú te hiciste soñar y solo te pito. Pajaritos en el aire. Hasta que llegue el fin de mi existencia voy a luchar por la música. Pase lo que pase. Que yo soy el duerme de tus sueños. Oiga. Muy bueno. ¿Y qué es? Mierda. Bueno, vamos a saludarlo a todos porque después quedamos muchos. ¿Sí o no, compadre? Dile que yo te amo, que mis besos te llevan al cielo, que hasta ayer tú lo quisiste tanto, que yo soy el duerme de tus sueños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!